¿Qué tal? Gracias por visitar mi canal de Fantasías Mase. En esta ocasión vamos a hacer un bonito búho para decorar lo que son folder, libretas, carpetas, para lo que ustedes quieran. Bueno, les dejo lo que es la imagen del búho y nos vemos al final del video. Bueno, vamos a hacer el búho de color rosa y color verde. Ahora yo tengo aquí lo que son varios marcados de color verde. Tengo este en color rosa. Ahora vamos a ver todas las partes que se van a recortar. Bueno, ya teniendo lo que son nuestras piezas cortadas para nuestro búho, lo vamos a hacer de color verde, color rosa y bueno, vamos a ir armando lo que es nuestro búho. Vamos a poner lo que es esta partecita que va en parte de su panza. Esta otra que es para lo que son los ojos. Aquí ya tengo lo que son los ojos también recortados, de esta manera. Y lo que es su pico. Y lo que son sus piecitos. De esta manera nos va a ir quedando. Y ya con plumón vamos a ir pintándole lo que son los ojos. Un color negro con blanco. Ahora vamos a armar lo que es el color rosa. Que va a ir de esta forma. El color rosa es un poquito más fuerte que lo que es la base de lo que es el búho. Para que se distinga. Vamos a poner lo que son, donde van los ojos. El color rosa va a quedar con lo que es el... Los ojos van a quedar también en color azul. En el color rosa. Y el mismo pico va a ser de color anaranjado. Igual va a ser el color... Para los pies el color anaranjado. Y de esta forma nos quedan lo que son el búho rosa y el color verde. Y ya nada más es cuestión de ponerle con un plumón lo que son los ojos en color negro. Con un puntito blanco. Y bueno, vamos a ver cómo nos queda. Bueno, como verán ya tenemos aquí lo que es el búho terminado. Pegado con silicón caliente. O con frío, como ustedes hayan elegido. Aquí también lo que le hice fue pintarle unas líneas con plumón delgado. Lo que es el pico. Ya tienen los que son los ojos. Y todo alrededor de lo que son las orejas. Con plumón. Ahora lo que vamos a hacer es también cortarle lo que es un tronco. De esta manera como ya lo tengo aquí. También se le van a poner lo que son líneas con marcador. Bueno, lo que es el búho va así, de esta manera. Va encima de lo que es el tronco. De esta manera. Y unas hojitas como de hojas de árbol. Ya lo tengo aquí en color rosa, como lo verán. Lo tengo en un folder. En color rosa. De esta manera nos quedó. Y bueno, es un bonito... Una bonita manualidad para ponerlo en lo que es un folder. De esta manera. Para el Tinder, para la escuela. Para donde ustedes quieran ponerlo. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse a Fantasías Marce. Y dejar sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.